Hola, hola, ¿qué tal hermositas y hermositos? Bienvenidos nuevamente a mi canal, feliz inicio de semana. Hoy les he preparado unas hermosas, deliciosas y elegantes gelatinas para consentir a nuestra familia, a tus hijos, a tu esposo y a nuestros mamis. Así que si ustedes quieren saber cómo yo he elaborado estas gelatinas, por favor quédense conmigo y acompáñenme para ver cómo es que las decoro. ¡Gracias! Chío, hermosita Comenzaré con mis ingredientes para la gelatina de Nutella y mi ingrediente estrella es un botecito de Nutella de 350 gramos, una leche evaporada, una media crema, una taza de agua, tres sobrecitos o tres cucharadas de grenetina, seis chocolates del Ferrero Rocher, una cucharadita de esencia de vainilla, un queso crema y también ocuparemos chocolate Hershey's. Continuamos con la segunda parte de nuestros siguientes ingredientes y vamos a necesitar un cuarto de frambuesa, estas las pueden encontrar en tiendas de Costco, pueden encontrarlas en tiendas de Walmart, una cajita de Ferrero Rocher que trae aproximadamente 16 piezas, ya que estaremos ocupando otras 6 piezas para lo que es parte de nuestra decoración, 30 gramos de grenetina o cuatro sobrecitos, una taza de agua y tres cuartos de azúcar. A continuación les mostraré, estas son las copas que yo voy a estar utilizando para mis gelatinas, en esta ocasión yo las voy a hacer individualmente, recuerden que ustedes las pueden hacer en un molde grande o de igual manera les presentaré otras opciones. Esta sería la siguiente opción y son vasitos desechables, vienen con sus tapitas y recuerden que estos los pueden encontrar con nuestra amiga Nelly Brambila o con todas mis vendedoras que tengo en mi grupo o de cualquier manera pueden encontrar en tiendas de Dulcicor, que se encuentran en Guadalajara o por línea Amazon, recuerden que en la caja de descripción está dejando la información o de igual manera me pueden preguntar aquí abajito en mis comentarios. Lo primero que haré, vamos a colocar nuestras tres cucharadas o cuatro sobrecitos de grenetina en la taza de agua y lo vamos a mezclar rápidamente para evitar que se nos salgan grumos y lo haremos en forma de lluvia y lo vamos a mezclar. Una vez listo lo vamos a reservar por aproximadamente diez minutitos. Ahora lo siguiente que haré, si ustedes tomaron la misma decisión que yo, usar copas de vidrio, vamos a usar un bowl altito que podamos recargar nuestras copas inclinadas y en la parte de abajo se alcanza a ver que tengo una toalla de cocina y eso es con la finalidad de que no se vayan a resbalar. Por lo tanto iré a llevarlas a mi refrigerador o bien los pueden meter a su jugador, como ustedes gusten, pero de preferencia en el refrigerador, en la parte de arriba, ya que no va a ser desmoldado. Aquí ya tengo mis ingredientes listos para llevarlos a mi licuadora. Son mis 6 chocolates fra rocher, el queso crema, esta temperatura ambiente, la media crema, la leche evaporada y la Nutella lo vamos a colocar en nuestro vaso de la licuadora. Una vez que ya colocamos todos los ingredientes, lo llevaré a licuar por aproximadamente 45 segundos solamente. Ahora lo siguiente que hice, llevé mi grenetina por aproximadamente 30 segundos y lo vamos a colocar en el vaso de nuestra licuadora, estando la licuadora funcionando, por aproximadamente un minutito solamente. Una vez que ya terminamos de licuar, vamos a integrarlo en nuestras copas, las vamos a sacar del refrigerador. Muy bien, pues ya sacamos nuestras copas de nuestro refrigerador, ahora lo siguiente que haré es colocarle mi gelatina de Nutella y lo vamos a colocar despacito y así me voy a ir con todas mis copas. Una vez que ya lo colocamos, lo voy a llevar a mi refrigerador para que cuajen por completo. Yo los voy a dejar aproximadamente una hora, ustedes chequenlo que esté totalmente cuajado. Muy bien, pues vamos a llenar estos vasitos desechables. A esto solamente le vamos a colocar gelatina de Nutella. Esto pues no es necesario que lo ladiemos ni que ocupemos nada, simplemente así. Lo voy a poner hasta ahí y lo llevaré a cuajar totalmente. Si ustedes quisieran usar estos vasitos, pues hay que inclinarlos de la misma manera que hice con las copas. Mientras nuestra gelatina está en el refrigerador cuajando, vamos a pasar a la siguiente preparación de la gelatina de frambuesa. Aquí tengo 3 cuartos de taza de agua y vamos a integrarle nuestra grenetina que son 3 cucharadas o bien pueden ser los 4 sobrecitos. Lo mezclamos rápidamente. Una vez listo, lo vamos a recibir por aproximadamente de igual manera por 10 minutos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer mientras nuestra grenetina está reposando, voy a colocar mis frambuesas en una ollita con aproximadamente un cuartito de taza de agua y 3 cuartos de taza de azúcar. Muy bien, aquí ya tengo mis frambuesas y vamos a colocarle el cuartito de agua y lo llevaremos a calentar a fuego medio. Aquí le voy a colocar mis 3 cuartos de azúcar. Y lo llevaremos a calentar. Aquí ya están mis frambuesas en mi estufa. Lo pusimos a fuego medio. Una vez que está listo lo mezclé y como pueden ver aquí ya tomó otro color y se ve muy, muy bonito. Bueno, pues aquí es momento de que ustedes prueben. Yo ya lo he probado y para mí está bien el sabor dulce. Ahora lo siguiente que haré, voy a colocar mi grenetina sin llevarla al horno de microondas ya que con lo caliente aquí mismo se va a disolver. Entonces se lo vamos a integrar. Una vez que le colocamos la grenetina lo vamos a mezclar para que se integre. Una vez que ya disolvimos nuestra grenetina yo no les pedí en los ingredientes pero le voy a estar colocando un poquito de colorante rojo esto es opcional y le voy a poner unas gotitas. Si ustedes deciden colocarle ustedes van a ver el tono deseado. Una vez listo lo vamos a mezclar. Muy bien pues aquí ya lo retiramos del fuego recuerden hacerlo moviendo con una palita de madera. Ahora lo siguiente que haré es que lo vamos a colocar en otro recipiente para que enfríe aún mucho más rápido. Mi gelatina de frambuesa ya está totalmente fría la dejé de posar. Ahora lo siguiente que haré ya sacamos nuestras copas de nuestro refrigerador y vamos a colocar la gelatina con mucho cuidado. Muy bien pues una vez que ya le colocamos la gelatina de frambuesa la verdad se quedó muy riquísima y solamente le vamos a poner hasta este nivel de nuestra copita. Ahora lo siguiente que haré es que las voy a llevar a mi refrigerador a que cuajen por completo y de la misma manera voy a llenar la gelatina que hicimos porque hice una gelatina en mi copa de plástico así que regreso con ustedes hasta que estén totalmente cuajadas. Las voy a dejar durante unas dos horas. Hermositas y hermositos bueno pues finalmente mis gelatinas ya están totalmente cuajadas. Quiero que vean esta bonita combinación de frambuesa con Ferrero Chef y Nutella. Bueno pues a mi con la cantidad que yo les di me salieron cuatro copas de cristal así como les estoy haciendo la presentación en este momento y bueno pues también quise hacerles la presentación en una copa de plástico por si ustedes no tienen estas copas de vidrio me salió una más así y tres individuales chiquitas pero a estas no les puse yo lo que es la gelatina de frambuesa estas las quiero dejar así sencillitas y a continuación voy a pasar a lo que es mi decoración. Muy bien pasaremos a la decoración yo aquí aparte unas frambuesas y vamos a continuar con los chocolates Ferrero Rocher y nuestro chocolate Hershey's así que comenzamos con la decoración. Hermositas y hermositos pues ya llegó la parte favorita que me encanta y es decorar y vamos a colocarle nuestras frambuesas y vamos a ponerle nuestro Ferrero Rocher que riquísimo la verdad es que están deliciosas se las recomiendo bastante para regalar para su mami para consentir a nuestros pequeños a nuestro esposo por supuesto y continuamos finalmente le vamos a colocar nuestro chocolate Hershey's y esto es opcional hermositas y hermositos pues finalmente hemos terminado estas deliciosas y elegantes gelatinas esperando que se animen a prepararlas ya que son muy fáciles de hacer los ingredientes los pueden encontrar fácilmente recuerden que tienen diferentes opciones en donde preparar sus gelatinas e inclusive pueden hacerla en un molde grande copas de vidrio de plástico en moldes individuales si ustedes han llegado hasta aquí es porque realmente esta gelatina les ha encantado no olviden de dejarme un dedito arriba déjenme saber en sus comentarios que es lo que opinan sobre estas gelatinas compartan en sus redes sociales ya que esto me ayuda a crecer mucho más en mi canal antes de despedirme le quiero dar las gracias a nuestra amiga Irma Ramos por habernos compartido esta receta esta linda idea para yo poderla compartir con cada uno de ustedes así que pasen a su página y regálenle un like déjenle un comentario por favor en este momento está apareciendo su página y me despido muchísimas gracias nos vemos en un próximo video se despide su amiga de siempre chermosita les mando besos y bendiciones hasta pronto bye 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 chau ¡Suscríbete!